amigos de jardinella limpia buenos días les voy a mostrar hoy cómo se le sacan los hijos al al helecho platicero y para colocarlo en otro árbol por ejemplo aquí hay uno que se puede sacar se va sacando su vez y también que él salga con raíces este es el hijo entonces vamos a colocar lo vamos a colocarlo en el árbol en este árbol que de antemano le ha puesto un alambre lo colocamos aquí y aquí ya él se va él se pega esa es la forma de colocar los hijos del platicero en los árboles aquí de antemano ya ha colocado varios y este es el que tenía para colocarla en el otro lado en este lado ya tenemos uno que ya está aprendido en esta parte tenemos ya él el hijo esa es la forma de trasplantar los hijos del platicero en los árboles se sujeta con un alambre y él va soltando las raíces y se pega el árbol eso es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo eso